El siguiente programa tiene clasificación a acto para todo público con contenido y informativo. Canal Sur Noticias es retransmitido por Radio Municipal 90.1. Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a la segunda emisión de Canal Sur Noticias. Hoy miércoles 27 de abril les tendremos información de interés local, nacional e internacional. Iniciamos con los titulares. Alcalde de Loja se refiere a importantes temas en la entrevista realizada en Ecuador TV. Semana del estudiante será del 16 al 20 de mayo. En el ámbito internacional, Venezuela decreta tres días de azueto a la semana para el sector público ante la crisis. Iniciamos. En el parque recreacional Jipiro, la pasarela que une al sector occidental con el oriental mejora su imagen. Gracias a los trabajos de adesentamiento, garantizando la seguridad de los visitantes del lugar. Durante los trabajos, las personas pueden transitar por el puente Jaime Roldós o el que está detrás del castillo Eurolatino. Dentro de los constantes trabajos de adesentamiento que se ejecutan en el parque recreacional Jipiro, se ha procedido con la revisión de las vigas rolleables de eucalipto de la pasarela que une el sector occidental con el oriental. Patricio Ojeda, administrador de esta área, se refiere al mantenimiento que se efectúa en este espacio. La orden dispuesta por el señor alcalde es que todo esto tenga las debidas seguridades a fin de evitar cualquier incidente en el futuro. Un trabajo bien organizado, capaz de que este puente esté a la altura que la ciudadanía lo necesita y que se lo merece. Por este puente atraviesan los ríos Jipiro, Zamora y Malacatos, uniéndose en su vertiente al pasar bajo esta pasarela. Es una pasarela grande que necesita estar bien, bien arreglada, bien equipada y con las debidas seguridades. Uno de los atractivos del río Jipiro es la cascada realizada con el cauce del mismo, en una de las administraciones anteriores del alcalde de Loja, doctor José Bolívar Castillo. Con el personal de la unidad del parque recreacional de Jipiro, esta cascada ya está habilitada, la encontramos no en perfectas condiciones, ya está totalmente habilitada para disfrute de la ciudadanía, de la familia con sus niños. Es una cascada que se la alimenta con el río Jipiro. Luego de hacer su función, el agua ahí, procede nuevamente el agua a la unión de los tres ríos, al río Jipiro con el río Zamora y el río Malacatos. Se pide la comprensión de la ciudadanía durante la ejecución de los trabajos de mejoramiento del puente. El tránsito peatonal lo pueden realizar por el puente Jaime Roldós y el que se encuentra detrás del castillo eurolatino para evitar la congestión de los transeúntes. Las calles de varias ciudadelas de Loja, la unidad municipal de agua potable y alcantarillado, realiza un diagnóstico del estado de las tuberías. Para ese trabajo usan un equipo de monitoreo que incluye una cámara de video. La UMAPAL dispone de un equipo de monitoreo de tuberías de alcantarillado que permite hacer un diagnóstico sobre el estado de las redes. Sobre el uso que se da a este dispositivo, nos informa el ingeniero Lucio Romero, director de la UMAPAL. Un carrito con una lente incorporada que funciona a control remoto, con una cámara que nos reporta acá en la pantalla principal para detectar y hacer un diagnóstico de las tuberías que se encuentran operando. Como usted entenderá, es muy difícil ir a romper las tuberías o las calles para verificar el estado de las mismas. Entonces, con este equipo, uno puede constatar si hay aplastamientos de tubería, si hay algún material que esté estorbando o que hubieran fisuras, cualquier tipo de detección, sobre todo aplastamiento. Y este lo estamos utilizando especialmente en las tuberías nuevas, en urbanizaciones. El equipo tiene características especiales que determina algunas situaciones. Lo podemos regresar al robot. Entonces, es muy variable, muy variable y muy bueno para poder determinar los daños. Podemos también grabar, tener el diagnóstico fijo, grabar en un USB lo que se monitorea. Podemos sacar las características, ir anotando. Es como una computadora portátil, podemos ir grabando todo lo que nos permite hacer. En los próximos meses, se ejecutará la repavimentación de calles de algunas ciudadelas de Loja. Y este dispositivo servirá para evaluar las tuberías y hacer los cambios correspondientes en infraestructura sanitaria. En La Paz, en Chuchuaico, en Monseñor Alberto Zambrano y otras dos más. Entonces, para poder hacer el trabajo de repavimentación, nos han pedido que hagamos un análisis y un diagnóstico de cómo se encuentran en este momento las tuberías. Con este equipo se miden distancias, se localizan daños y es una ayuda importante para agilizar el trabajo de la UMAPAL en la verificación del estado de las tuberías. Varias obras de adesentamiento se ejecutan en el cementerio Parque de los Recuerdos, con la finalidad de mejorar la imagen. Además, se procede con la ampliación del Campo Santo para proceder con la construcción de mausoleos. El Campo Santo Parque de los Recuerdos mejora su imagen. Gracias al trabajo constante de la Dirección de Higiene del municipio de Loja, se procederá a ampliar este cementerio para la construcción de mausoleos. Alcibarzaca, director del departamento, añade que se ha construido una cerca perimetral. Donde se generarán más o menos más de unas 10 mil tumbas. De igual forma, se ha planificado o se ha diseñado con mucha innovación. Tal es el caso que van a haber bloques de mausoleos hasta de tres pisos, con la finalidad de aprovechar más el espacio. Además, se realizan estudios para la construcción de locales designados para la venta de flores. Por la avenida Pío Jaramillo, de igual forma, coordinadamente con ellos, se va a empezar a construir en la parte interna unos locales muy cómodos para que ellos puedan ejercer su trabajo y de igual forma puedan ofrecer un buen servicio, en este caso, a la gente que va todos los días prácticamente a visitar a los seres queridos. Los nichos y tumbas se designan de acuerdo a los sectores cercanos a los cementerios de la ciudad. El Ministerio de Educación estableció una nueva fecha para la Semana del Estudiante. Estas jornadas se desarrollarán del 16 al 20 de mayo. La información se socializó con los directores de los planteles de la ciudad. La Semana del Estudiante es organizada por el Patronato de Amparo Social Municipal de Loja. Con la presencia de directores de escuelas, rectores de colegios de la ciudad, coreógrafos y funcionarios de las áreas de ciencias y literatura de los diversos planteles educativos locales, se llevó a cabo una reunión en el Salón Social del Patronato de Amparo Social Municipal de Loja, con la finalidad de definir la fecha de realización de la Semana del Estudiante 2016, segundo Cueva Selly. De manera que esta tarde se les ha convocado para manifestar a ustedes que previa conversación con la Dirección Distrital de Educación se ha determinado una fecha de manera que no obstaculice las actividades normales de los jóvenes, de los niños, como es del 16 al 20 de mayo. En todo caso, estamos aquí con ustedes para conversar del asunto porque no queremos interferir en nada. Esta reunión es para que con toda la libertad, la tranquilidad, la voluntad, la podamos llevar a cabo. La fecha establecida para el desarrollo de este evento académico y cultural, organizado por el Patronato Municipal, no interfiere en ninguna actividad del calendario escolar Régimen Sierra. Yo creo que solamente está pendiente los exámenes quimestrales, perdón, los exámenes parciales. Yo creo que no va a ser ningún obstáculo de esa manera. No son todos los estudiantes que tienen que rendir esta situación. Sin embargo, hemos considerado oportuno, como lo dijo la abogada Tania, del 16 al 20, iniciar esta actividad para elevar el espíritu de cada uno de los estudiantes, de los señores docentes y, ¿por qué no?, de la ciudadanía de Loja. Los asistentes a la referida reunión coincidieron y aceptaron la fecha establecida entre los organizadores de la Semana del Estudiante 2016 y la Dirección Distrital 11D01 Educación Loja. Exactamente nosotros estábamos con la preocupación porque decían que sería la próxima semana y nosotros tenemos programado los exámenes del segundo parcial. Yo creo que han actuado con muy buen criterio el Patronato y los organizadores de tal forma de que los estudiantes tengan todo el tiempo para prepararse de manera responsable para sus evaluaciones y luego disfrutar de este maravilloso evento de tipo cultural y artístico. Totalmente motivados en libro leído, en oratoria, en declamación y sobre todo en las coreografías. Todo está listo. Estamos ahora preparados para cuando llegue la fecha. Lugares, horas, actividades y demás aspectos relacionados a la Semana del Estudiante se mantienen conforme a lo planificado en la segunda convocatoria. Sobre la experiencia vivida durante su ayuda brindada a los dominificados del terremoto, nos contó el chef profesional Luis Alvear. A continuación un resumen de la entrevista. En realidad para nosotros fue una satisfacción demasiadamente grande, una satisfacción inmensa. Cómo lojanos ser parte de esta contribución, de este apoyo prácticamente. En realidad nosotros tomamos la decisión, aquí un grupo de cocineros lojanos, tomamos la decisión para ir directamente o personalmente al lugar de los hechos. Y aprovecho la oportunidad para agradecer al grupo de cocineros que tomaron esa decisión conjuntamente con mi persona para irnos directamente para allá. El desastre prácticamente fue el día sábado, entonces nosotros tenemos que tener un tiempo para poder recolectar los víveres, alimentos. Con la presencia de directores de escuelas, rectores de colegios de la ciudad, coreógrafos. En realidad para nosotros fue una satisfacción demasiadamente grande, una satisfacción inmensa. Cómo lojanos ser parte de esta contribución, de este apoyo prácticamente. En realidad nosotros tomamos la decisión, aquí un grupo de cocineros lojanos, tomamos esa decisión para ir directamente o personalmente al lugar de los hechos. Y aprovecho la oportunidad para agradecer al grupo de cocineros que tomaron esa decisión conjuntamente con mi persona para irnos directamente para allá. El desastre prácticamente fue el día sábado, entonces nosotros tenemos que tener un tiempo para poder recolectar los víveres, alimentos, agua, etcétera, medicina, ¿no? Entonces nos dimos unos días de tiempo para poder hacer ese trabajo. Y en realidad nosotros de aquí viajamos el día miércoles por la noche. El miércoles de la madrugada, de cuatro de la mañana salimos de aquí. Y bueno, pues también nos pusimos de acuerdo, coordinamos con la parte de Cuenca. Como tenemos ahí un grupo de compañeros, de amigos, colegas. Entonces nos pusimos de acuerdo, entonces armamos un solo equipo entre Loja y Cuenca prácticamente y tomamos la decisión de irnos. Nosotros estábamos en Puerto Nuevo, en Muisne prácticamente, en ese lugar. Por eso justamente cuando yo coordiné con la persona encargada que nos estaba ayudando allá en Esmeraldas, le dije, pues nosotros no queremos llegar a la ciudad. Nosotros queremos llegar al lugar donde realmente la gente necesita nuestro apoyo, nuestro contingente. Nosotros estábamos conscientes y estábamos seguros de que, obviamente por noticias, por televisión, se veía de que en Pedernales estaba demasiada, había demasiado producto, demasiada alimentación, inclusive que estaban ya dañándose, podría decir así. Había mucho personal, inclusive se sabía que las personas que se iban, se estaban hasta ellas enfermándose, teníamos que atender, tenían que atender, perdón, a ellas inclusive. Entonces eso ya era prácticamente una carga, ya no era una ayuda. En ese sentido nosotros decidimos tomar otro rumbo, a otro lugar donde realmente necesitaban nuestro apoyo, nuestro contingente. Nosotros llegamos a un albergue donde estaban más o menos 312 personas. Con ese número de personas iniciamos nuestro trabajo. Pero ¿qué encontramos nosotros cuando llegamos para allá? En los albergues, en el albergue donde nosotros llegamos estaban unas carpas pequeñas y bajo esas carpas había personas las que habían podido, por lo menos, sacar una cocina del momento del desastre, ¿no? Entonces esas personas cocinaban, pero esas personas no alcanzaban a repartir o a compartir con el resto de personas. Entonces unas se servía la alimentación, otras no. Entonces eran cuadros realmente bien difíciles. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros como un poco conocedores del trabajo que venimos haciendo durante todos esos tiempos, no? Entonces fuimos primerito a organizar. Conversamos con las autoridades que estaban presentes allá. Entonces nosotros montamos una cocina comunitaria. Una cocina comunitaria para que conjuntamente, nuestro equipo de trabajo de cocineros, conjuntamente con las madres de familia, con los padres de familia, hacer que todos sean partícipes porque nosotros íbamos a preparar y direccionar la alimentación hacia ellos. Nosotros fuimos llevando de agua para cocina y agua para que la gente pueda beber. Obviamente lo que nosotros llevamos no era suficiente. Gracias a Dios cuando nosotros llegamos se hizo la gestión inmediatamente con la entidad del MIES para que nos puedan abastecer de agua porque sin agua no podíamos hacer absolutamente nada. Entonces en realidad al mediodía del día viernes que nosotros ya empezamos con el trabajo, ya llegó el agua, ya tuvimos abastecimiento de agua. Entonces con eso se pudo cocinar los alimentos. Eso sí, sí tuvimos en realidad. Como le digo, con los productos, o sea, aquí hay un inconveniente que quisiera explicar y aclarar, por ejemplo. En ese momento al lugar de nosotros estábamos, hasta el día anterior, nos comentaba la gente que no había llegado a ninguna clase de apoyo. Entonces, pero en esa mañana que nosotros llegamos ya se supo que llegaba una ayuda desde Colombia, inclusive a nivel nacional se dirigían carros grandes cargados de alimentos para el lugar. Entonces ya fue un poco más fácil. Pero lo que, no sé, no sé realmente qué pasó porque en los centros de acopio, nosotros cuando fuimos al segundo día que estuvimos trabajando allá, fuimos a pedir que nos den un poco de alimentos, que nos abastezcan prácticamente, porque nosotros estábamos un grupo de cocineros para preparar, pero necesitábamos el producto porque nosotros lo que llevamos ya se nos terminaba prácticamente, ¿no? Entonces, ahí nos comentaba en un centro de acopio que estaba más o menos a unos 10, 15 minutos del lugar, nos decían que, lo que pasa es que tenían que habernos pedido, porque no había una, no había personas que en este se acordeían a esa parte. Entonces decía que estaban dañándose las cosas, por ejemplo, los alimentos perecibles como cebolla, apio, pimiento, zanahoria, papa, yuca, etcétera, eso estaban prácticamente dañando. Entonces, inmediatamente nosotros fuimos y retiramos y pedimos que nos ayuden a dejar en el lugar donde nosotros estábamos preparando, entonces fue inmediatamente, entonces no se pudo prácticamente desperdiciar los alimentos. Entonces, en ese sentido, nos apoyaron rápidamente y bueno, en ese sentido, pues ya la gente, ya con el resto de alimentos nos ayudaron, nos apoyaron, entonces nosotros pudimos continuar con nuestro trabajo. Nosotros nos pusimos de acuerdo con los colegas que están en Quito, ellos, nosotros nos retiramos el día domingo y ya terminaron nuestro trabajo, entonces ya llegó otro equipo de gente, de cocineros profesionales desde Quito, para continuar con la labor, para continuar con el trabajo. Entonces, conjuntamente con las personas que estaban apoyando del lugar, la gente de la comunidad, entonces ellos prácticamente ya tienen una idea cómo tienen que organizarse, cómo tienen que preparar horarios y todo lo demás, en el orden prácticamente, cómo tienen que ellos mantenerse, ¿no? Entonces, ya la gente se quedó contenta, triste, inclusive porque nosotros ya nos regresamos, porque al comienzo, como digo, era un poco difícil, complicado, pero una vez que nosotros ya estuvimos allá, pues tuvimos la oportunidad de organizarles, de hacerles ver que la necesidad era para todos y todos tenían el derecho de recibir una alimentación. Nosotros felices de haber podido ir personalmente a dar nuestro pequeño contingente. Obviamente, cuando ahí en el lugar donde nosotros estábamos, la gente nos comentaba de que había casas caídas, no en el sector donde estuvimos, pero sí a los alrededores. El día sábado tuve la oportunidad, cuando llegó el equipo de Quito, tuve que viajar hasta Chamanga, que está desde Puerto Nuevo, a una hora y media hasta Chamanga. Entonces, en el lugar es la cosa más difícil prácticamente, bien complicado. ¿Cómo le digo? Solamente una cosa es comentar, otra cosa es haber vivido en el lugar esta clase de experiencia. El apoyo no termina acá. Entonces, nosotros estamos pensando ya en organizar eventos gastronómicos en cada una de las provincias. Las noticias de Loja y del mundo también están en www.loja.gov.es. Es una página informativa para la ciudadanía. Es momento de irnos a una pausa. Al volver les tendremos más información de interés local. Ya regresamos. El municipio de Loja, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Viernes sobre Tablas presenta Viernes de Danza, por el Día Internacional de la Danza, octavo Festival Noverdance, con la participación de Casa Talento de las Artes, Loja Danza, Attitude Ballet Moderno, Grupo de Danza Contemporáneo UTPL y el Grupo de Danza Muyacán Ibarra. Este viernes 29 de abril a las 20 horas, en el Teatro de Arte Segundo Cueva Selly de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Valor, 5 dólares, octavo Festival Noverdance, rumbo al Festival Internacional de las Artes Vivas, Loja 2016. Historia. Tradición. Cultura. Leyenda. Canal Sur, Televisión Municipal de Loja. Te muestra la riqueza cultural de las iglesias de Loja. Síguenos, domingo a domingo, a las 18 horas 30. Riqueza cultural y religiosa. Hola chicos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos al Bioparque Orillas del Zamora. Todas las semanas, Canal Sur Televisión Municipal te presenta un programa donde tú podrás conocer a cada una de las especies silvestres que viven y se conservan en el Bioparque de Rescate y Conservación Orillas del Zamora. La doctora Catu, amiga de los animales, te mostrará sus características, comportamiento, costumbres de importancia. Acompáñala cada semana, la doctora Catu. Todos los domingos a las 18 horas. Y su reprise, los lunes, miércoles y viernes a las 5 y 30 de la tarde. Por Canal Sur, Televisión Municipal de Loja. Esto tiene que parar. Comprar en la calle pone en riesgo tu salud y la de tu familia. Compra en los mercados municipales, donde encuentras calidad, seguridad, espacios limpios y ordenados, parqueaderos, productos frescos y la sonrisa de la cacerita. Con la garantía de que siempre te esperará en el mismo lugar con tu descuento y yapa. Mercados municipales, limpios, seguros, ordenados y nuestros. Música Hay un aire de esperanza que codica mi ciudad, que dibuja una sonrisa en los lojanos de verdad. Una bella melodía que despierta mi ilusión, me levanta cada día y me empuja a la acción. Mi ciudad se demueva con mi apoyo y comprensión. Mi ciudad se edifica con mi esfuerzo y condición. La unidad de los lojanos nos proyecta. A un futuro mejor. Es hora de las ciudades intermedias. Y Loja volverá a ser un referente de prosperidad sustentable. Regeneración urbana. Compromiso de todos. Fin de espacio publicitario. Continuamos con más información. Les comentamos que varios temas fueron abordados por el alcalde de Loja, el doctor José Bolívar Castillo, durante una entrevista realizada en Ecuador TV. Entre estos, la ayuda aloja a los damnificados por el terremoto y la necesidad de evaluar las edificaciones de la ciudad para evitar daños ante un sismo en la región. ...de esta catástrofe terrible registrada el pasado 16 de abril. Y hoy la consigna, alcalde, es levantar de nuevo a la provincia. Recomponer a los cantones más afectados de las provincias, para ser precisos. Manaví y Esmeraldas. Para el efecto, el gobierno ha conformado un comité de reconstrucción, integrado por ministros coordinadores, gobiernos autónomos y el sector privado. Yo le pregunto, alcalde, ¿esta es la fórmula del éxito? ¿Qué opina usted sobre esta propuesta, sobre esta mancomunidad propuesta para levantar a las provincias afectadas? A mí me parece que tenemos que unirnos todos tras la meta de reconstruir esta parte herida de nuestra patria. Permítame, el parangón, como en el cuerpo humano, cuando se produce un corte en determinada parte del cuerpo, todos los glóbulos blancos van a ese punto herido para defenderlo al cuerpo, en definitiva. Para que no pueda desbaratarse la integridad biológica del cuerpo. Esa es la actitud de nuestra patria. Una solidaridad nacida, diría yo, del alma nacional, pero además también con un profundo sentido práctico. Nuestro país tenemos que reconstruirlo y hacer de esta desgracia el punto de apoyo para ir más adelante, para organizarnos mejor, para que nuestras normas legales, por ejemplo en materia de urbanismo y control de construcciones, porque no es cuestión de que falte poner nuevas normas. Normas hay. Lo que pasa es que no se las cumple. O digamos así, un poco como que quienes somos autoridades, no quisiéramos mojarnos del poncho, no quisiéramos dañar nuestra imagen política, poniéndonos duros en la aplicación de la ley. Y eso trae como consecuencia situaciones como las que hemos tenido que enfrentar. Pues somos absolutamente solidarios. Ayer pude constatar algo que me conmovió tremendamente. Una columna de más de 10 camiones que venían del Alto Marañón, de la zona de Jaén, de San Ignacio, en Amballe, avanzaban a la frontera con Ecuador. El alcalde de Jaén, el alcalde de San Ignacio, del Perú, del norte del Perú, una zona muy pobre del Perú, avanzaban con 10 camiones y una porción de camionetas trayendo todo lo que habían juntado de la gente solidaria de esta zona que es, si quiere, fuera del territorio nacional, pero donde se nota que hay una solidaridad inmensa. Lo mismo en nuestra provincia. Claro, todos los alcaldes como que quisiéramos llegar nosotros a entregar lo que se ha recogido, pero no puede ser así. Como bien ha organizado el gobierno nacional, el Estado ecuatoriano tiene una estructura y esa estructura tiene que funcionar de manera organizada. Como dice el canto de nuestro himno, tenaces, enfrentemos el futuro. La nube de tragedia no es eterna. Juremos para siempre unión fraterna y recia, recia con textura nacional. Yo creo que eso es lo que cabe en este momento. Organizarnos mejor, sacar lecciones y hacer de esta desgracia punto de apoyo para no solo reconstruir, sino alcanzar niveles superiores de estructuración y de visión de futuro, porque usted sabe que la única política social que tiene sentido no es repartir pan al quien no lo tiene, sino incorporar a todos a la actividad productiva en condiciones de competitividad global. Alcalde, a esta labor del comité que va a trabajar en la reactivación productiva en los ejes comercial, industrial y financiero de estas zonas vulnerables, se le suma la llamada Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana por los Afectados del Terremoto, una norma que, entre otras cosas, contempla beneficios tributarios para quienes habitan en las provincias afectadas, así como contribuciones, contribuciones que van sobre todo en la elevación de dos puntos al impuesto a valor agregado, hasta por un año es una medida temporal, ha sido muy enfático el Presidente en precisar eso, una medida que aplica solo para quienes no vivan en las provincias afectadas, además el 3% sobre las utilidades de las sociedades y personas naturales por una sola vez, y también la contribución solidaria de las personas naturales equivalente a un día de sueldo y para las personas que tienen un patrimonio igual o superior a un millón de dólares, una contribución del 0.9%. ¿Qué opinas sobre estas medidas, alcalde? El rol regulador y redistribuidor del Estado es fundamental para que un país pueda salir adelante. Es como sucede en la naturaleza. Todas las aguas tienden a concentrarse en el mar, ¿verdad? Pero el sol juega el papel de levantarlas, evaporarlas, formar las nubes, llevar a las montañas para que se condensen y se forme el pequeño riachuelo, la quebrada, el río, y ese círculo virtuoso es el que mantiene la vida. Pero claro, no es cuestión de caridad, de donativos, de entregas generosas, todo eso está muy bien, pero lo fundamental es la respuesta estructural, sustentable del Estado. Yo sigo sosteniendo que el Ecuador tiene que descentralizarse y desconcentrarse. Aquí no hay cambio de la matriz productiva si no tenemos antes un cambio de la matriz territorial. Eso es de vital importancia. El Presidente de la República puso en vigencia el año 2008, 18 de enero de 2008, el decreto 878, que manda la creación de las siete regiones horizontales, más las dos metropolitanas, para poder desconcentrar organizadamente en el territorio la acción del Estado. Y además descentralizarla a través de los municipios y los consejos provinciales, que no pueden convertirse en alcaldías paralelas de las capitales provinciales. Por eso está muy bien la tesis. Estas enmiendas constitucionales, justamente hoy día nos vamos a reunir para tratar sobre estas nuevas enmiendas constitucionales que son fundamentales para darle al Ecuador una estructura territorial adecuada, operativa. Es decir, en lugar de tener más macrocefalia del Estado, organizar en el territorio la acción del Estado. Eso nos va a ahorrar recursos que se gastan muchas veces en gastos corrientes que podrían ser evitados y nos va a dar una estructura mucho más operativa. Yo creo que tenemos que sacar lecciones de la dureza de algo que nos ha conmovido profundamente a todos para de aquí poder sacar fuerzas que nos permitan reestructurarlo debidamente a nuestro país. Lo importante es que se propicien todo este tipo de discusiones, análisis constructivos, en virtud de una tragedia, ¿no? Pero, lamentablemente, no toda la política gira así, alcalde. ¿Qué opina del juego político de ciertos sectores que pretenden propiciar en torno a este tema? Lamentablemente, la tragedia, como decía, no se ha escapado de ciertos cuestionamientos oportunistas, si se quiere, que bien podrían ser interpretados en clave electoral. Vea, yo vivo en mi cantón. Bueno, si quiere usted un reflejo pequeño de lo que pasa a nivel nacional. La gente futboliza la política. Entonces, si soy del Barcelona, yo tengo que paralizarlo al Emelec. Y si soy del Emelec, tengo que paralizarlo al Barcelona. Entonces, si yo soy de oposición, ¿qué tengo que hacer? Propiciar el mayor gasto posible, reclamar porque no se ha hecho esto y el otro, e impedir toda forma de recaudación de recursos que le permita al Estado llevar a cabo su labor. Eso es una futbolización de la política. Entonces, cuando están arriba dicen unas cosas, cuando están abajo dicen otras. Cuando estoy en el un lado de la cancha, pateo para el otro, estoy en el otro, pateo para el otro. Entonces, ya, pues, ya, ya. Pongámonos de acuerdo, entendámonos bien, ¿verdad? No nos vamos a hacer el tonto entre nosotros mismos. No nos autoengañemos. Ahí en mi municipio, por ejemplo, inclusive con votos de concejales de Alianza País. A mí me da mucha pena eso. Votan junto con los del CREO, del MPD y todo eso. ¿Para qué? Para impedir que no se acose el alcalde, consiga más recursos. Y que pueda cobrar los impuestos y que pueda actualizarse el catastro para cobrar... ...el impuesto predial, que no vaya a estar cobrando la contribución especial de mejoras. Pero a la vez, a ver cómo reclamamos que falta pavimento acá, que falta el agua acá, que acá falte esto, que falte el otro. Que se ha descuidado esto y que se ha descuidado el otro. Entonces, es un jueguito de tontos. Yo creo que debemos tener sentido común y saber que la construcción de nuestra patria es tarea de todos. Y que los partidos o movimientos políticos, así estemos vísperas de una elección, no penetramos la estructura del Estado. No cruzamos el umbral del Estado. Los partidos y movimientos políticos somos de la sociedad, no del Estado. El Estado es una parte de la sociedad. Y muy bien la aclaración que nuestro presidente había hecho en el Vaticano sobre el tema de este cuentito de la sociedad civil. La sociedad es la sociedad nomás. Y una parte de la sociedad es el Estado. Y el Estado es el que se encarga de cuidar los intereses del todo. Y los partidos políticos no pueden utilizarlo al Estado para tratar de ver cómo hacen política, ni maniatarlo al Estado para ver cómo hacen política, no. Los partidos políticos sirven para canalizar la opinión pública hacia la toma de decisiones electorales o previsitarias, para que el pueblo escoja entre distintas alternativas. Una vez que el pueblo le entrega a un ciudadano el mandato, ese ciudadano tiene que ejercerlo en función del todo, con prescindencia de los intereses de las partes. A nosotros nos enseñaban los jesuitas una frase muy interesante, o sea, aprender de memoria. Recuerdo el padre Chacón decía, ¿qué es gobernar, muchachitos? Gobernar es meter en la horma del interés colectivo los intereses parciales, que siendo legítimos son por lo regular contrapuestos. Entonces, gobernar no es adular, gobernar es la cruz dura, la tarea difícil de hacer que el interés colectivo prime por arriba de los intereses de los grupos más influyentes. Y esto resiente a la gente. Entonces dicen, la siguiente elección te cobro. Que así no podemos seguir jugando. Yo creo que tenemos que madurar en el aspecto político y la dureza de los golpes que ha recibido nuestra patria deben servirnos para corregir rumbos y para organizarnos mejor. Corregir rumbos y organizarnos mejor, alcalde. Y con esto también se puede hablar de lo que viene después del terremoto. Está hablando de las lecciones que hay que aprender. Y yo me atrevería a decir que esta catástrofe, el 16 de abril, es un parteaguas en la historia de nuestro país. Y con respecto a la corresponsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados en la verificación, en la inspección de las construcciones, alcalde, usted ya algo anticipaba en su primera respuesta. El fiscal general de la nación ha dicho que se va a investigar de qué forma se concedieron permisos para elevar ciertas estructuras. Que a veces el tema puede sonar prematuro, puede sonar inoportuno en este momento donde todavía estamos dolidos por esta tragedia. Pero es importante mirar de frente a este tema muy serio, alcalde. ¿Cuál es la corresponsabilidad que usted encuentra en los gobiernos autónomos descentralizados a la hora de inspeccionar sobre la calidad de las estructuras que se levantan en las ciudades? Está bien que funcione la fiscalía y funcione la justicia. Y con la rapidez que debe, porque la fiscalía a veces tiene la idea de que la investigación tiene un plazo máximo de un año. Entonces los fiscales se toman un año para investigar cualquier cosa. Y la cuestión aquí no se mueve nunca. Entonces vivimos en una situación de estato, estate quieto ahí y no se logra. Está bien el juzgamiento. Pero el problema no es el juzgamiento de esto. El problema es que nos funcione bien esto. Y comienza el tema por la estructura misma administrativa y de participación democrática que tienen los cabildos. Vea, yo le pongo otra vez la experiencia mía en el caso de Loja. Y eso, en este gobierno, se produjo la invasión de un terreno, de este claro de Jericó. Yo como alcalde pedí la acción de la fuerza pública para desalojar las personas que habían ocupado ilegalmente esos terrenos y reubicarles y buscar la manera de, sin convertirlos en sujetos de dádivas, sino apoyándoles a su esfuerzo, puedan conseguir una vivienda digna y estable y no ubicarse en sitios inestables. Cuando acordamos, había concejales, incluido algunos de Alianza País, y había por ahí un señor Chauvin también, con una gobernadora inclusive del propio gobierno, que fueron a montar un campamento para evitar que no se acosa la policía municipal, vaya a llegar a desalojarlos a los compañeritos que estaban ocupando ilegalmente el terreno. Eso no puede ser. Bueno, hasta el día de hoy no consigo solución al problema, porque todas las veces que ha actuado la policía municipal, tratando de aplicar las ordenanzas, actúa la policía nacional por orden de otras instancias para evitar la acción de la policía municipal. Eso lo hemos vivido, lo estamos viviendo. Y todo tiene un contenido político de cada cual hacerse su espacio. No puede ser que un funcionario público, un ministro, un viceministro, crea que es candidato, candidato a nada. El que está en ejercicio del poder no puede colocarse en plan de decir yo al poder lo puedo utilizar para poder hacerme un espacio político, una figura política. ¡No! Aquí es la ley y restrictamente la ley y punto. Y luego tiene que entenderse que para que nuestro país tengamos seguridad tiene que actuar las tres niveles de la fuerza pública. El nivel básico que son las policías municipales, que tienen que ser respetadas y coadyuvadas por la policía nacional. El nivel medio que es la policía nacional y el nivel superior que son las fuerzas armadas. Un mismo sistema de seguridad pública que opera de una manera coordinada y congruente y que no permite que se den este tipo de dilaciones. Yo tengo que ser crítico en este aspecto, queridos amigos, porque sabemos que estamos construyendo un cambio en nuestro país y que este duro golpe que nos ha caído nos tiene que servir para enmendar rumbos y saber que de aquí para adelante el Ecuador tiene que ser otro. Y tan duro como ha sido el golpe, tan alto como debe ir la reacción de nuestro país para poder ser un país bien estructurado, eficiente, equitativo. Y primero equitativo desde el punto de vista territorial, porque el camino de aglomerarlo todo en las grandes metrópoles no es el camino que permite al país salir adelante. Vamos a tener la conferencia de hábitat. Uno de los temas fundamentales de la conferencia de hábitat debiera ser este. O seguimos por el camino de amontonar recursos en los suburbios de las grandes ciudades para tener las canteras electorales o nos vamos al desarrollo de ciudades intermedias en regiones debidamente estructuradas que permitan a esas ciudades intermedias darle valor agregado a la producción primaria de su entorno, que permita generar fuentes ocupacionales sustentables, que permita que el país sea competitivo, que venda más que lo que compra, que exporta más que lo que importa, que produce más que lo que consume, que consigue tecnología de punta, que innova, que avanza. Este es el camino que nos queda después de esta tragedia, querido amigo. Bien, y le queremos agradecer entonces al alcalde José Bolívar Castillo, actual alcalde de la ciudad de Loja, por sus impresiones en torno a este tema. Y desde el punto de vista del timing, resulta por demás interesante observar en el tiempo que viene esta conferencia, esta cumbre mundial Hábitat 3, donde nuestro país será... En minutos, momento de irnos a una pausa. Al volver les tendremos más información de interés nacional. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. El respeto. Eso que muchos piden y no todo el mundo lo regala. El respeto comienza por uno mismo. Si tú no respetas, no tienes derecho a exigir respeto. Sin respeto, el mundo no sería hermoso. Respeto al ser humano. A los animales y a la vida. A nuestro planeta Tierra. Siete letras que guardan un mensaje inmenso. El hojano es respetuoso. Inició la regeneración urbana en Loja. Como parte del proyecto, las redes eléctricas serán soterradas. En algunas viviendas será necesario cambiar los tableros donde se encuentran los medidores. Personal de la empresa eléctrica realizará visitas puerta a puerta para explicar las características y adecuaciones de los nuevos tableros. Para mayor información puede acercarse a la empresa eléctrica regional del sur o comunicarse al 37-00-200 o al WhatsApp 099-40-2022. La unidad de los hojanos nos proyecta a un futuro mejor. Regeneración urbana. Compromiso de todos. Tus pagos municipales puedes realizarlos en estos lugares y horarios. Regeneración urbana. Presta atención. Edificio de administración central. Distritos norte y sur. Mercado centro comercial. Pibero municipal. Mercado Gran Colombia. Terminal terrestre. Cybertren en Jipiro. Y en el relleno sanitario. ¿Para qué ir tan lejos si tienes un punto de recaudación cerca de tu casa? El municipio de Loja informa a la ciudadanía que la única escombrera autorizada se encuentra en el norte de la ciudad, en el sector de la hacienda Carigán. Aquí se debe depositar únicamente los desechos de construcción. No arrojar basura. Construyamos todos la loja que queremos. Porque la única definición de lo que somos es lo que hacemos. Inició la regeneración urbana en Loja. Hacemos un llamado a los ciudadanos que viven en el área de intervención para que reubiquen las cajas de revisión de aguas servidas al interior de sus viviendas. Estas no deben estar ubicadas en las aceras. Que sus medidores de agua potable y energía eléctrica deben ser colocados hacia la parte externa de su casa. Con ello contribuirán a trabajar de manera coordinada en las labores de conexión de redes y cablería subterránea. Tenga en cuenta realizar oportunamente estos cambios. Regeneración urbana. Compromiso de todos. Fin de espacio publicitario. Continuamos con más información de Interés Nacional. El ex vicepresidente de la República y director del Centro de Estudios Económicos y Sociales para la Universidad del Espíritu Santo, el economista Alberto Dayic, visita a Loja con el objetivo de dictar una conferencia en la Universidad Técnica Particular de Loja. Denominada la caída del precio del petróleo, justifica una determinante política fiscal. Ecuador tiene salida. Este invitado estuvo visitando el municipio de Loja, donde fue recibido por la coordinadora general, la economista Gina Ávila, a quien le entregó una carta dirigida al alcalde, en la que plantea algunas hipótesis sobre las causas de la crisis económica en Ecuador, cómo afecta a los municipios y gobiernos seccionales y cuáles podrían ser los caminos para encontrar una salida desde su perspectiva. Posteriormente fue invitado a una entrevista en Canal Sur, que estaremos compartiendo con ustedes en las próximas emisiones. Mientras no haya una real descentralización, no va a funcionar bien el país. Esto es un hecho real. Miren ahora cómo cada vez más el gobierno central ha adquirido más poder. Todo depende de ese paquidermo que se llama gasto público. Todo depende del gobierno central. Entonces, ciertamente, si no hay una reforma profunda en esto, no se podrá avanzar. De hecho, hace 20, más de 20 años, ya estudiábamos una división horizontal del país, una reforma similar a la que hizo Chile, que dividió en regiones el país para facilitar la administración, para agilizar las cosas en ese país. Y algo similar se podría hacer para realmente darle un nuevo impulso a la sociedad. Iniciamos con la información internacional. El presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó extender de uno a tres días por semana el asueto laboral del sector público para enfrentar una severa crisis de electricidad que afecta al país petrolero. El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó extender de uno a tres días por semana el asueto laboral del sector público por la crisis eléctrica. Los días miércoles y jueves fueron añadidos al plan de ahorro de energía que ya contemplaba los viernes como jornada no laborable para dos millones de empleados públicos hasta el 6 de junio. El vicepresidente Aristóbulo Isturis indicó que solo aquellas áreas que son fundamentales mantendrán sus actividades. El gobierno ya había decretado feriado toda la Semana Santa y restringido el horario de funcionamiento de centros comerciales y hoteles. Además de un racionamiento eléctrico con cortes programados de cuatro horas diarias durante 30 días, Venezuela afronta una severa crisis de producción de energía eléctrica ante la prolongada sequía que afecta a los embalses del país. Con antorchas y pancartas piden justicia por los normalistas de Ayotzinapa. Una de las principales quejas de los padres de los normalistas es que Peña Nieto no permitió que los expertos siguieran con las investigaciones del caso. Su mirada lo dice todo. Aseguran estar indignados ante las mentiras del gobierno mexicano y es por eso que con antorcha en mano los padres de los 43 jóvenes desaparecidos y cientos de ciudadanos más iluminaron las calles de la capital mexicana como símbolo de esperanza de que se haga justicia. Hoy hay mucha evidencia de cómo la Procuraduría ha manipulado este crimen protegiendo a quien sabe a quién. A un año siete meses de la tragedia, desde el ángel de la independencia alzaron la voz, cansada pero firme, exigiendo que les regresen a sus hijos con vida. ¡Qué hice! ¡Peña no! Una de las quejas principales del contingente es que el presidente Enrique Peña Nieto no permitió que los expertos independientes continuaran en la investigación ante lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que va a intentar que al menos un experto continúe siguiendo el tema de cerca para que se haga justicia y no permanezca en impunidad. Por otro lado, las autoridades informaron que capturaron a Nicolás Nájera Salgado, señalado como uno de los principales líderes de Guerreros Unidos y vinculado también con la desaparición de los normalistas. La detención se integra a la averiguación que se sigue por la desaparición de los 43. Para este integrante del grupo de expertos independientes, el gobierno mexicano saboteó la investigación y falsificó declaraciones de los hasta ahora detenidos, por lo que considera que la reciente captura de Nájera no implica mayor avance. No se puede seguir investigando con base a declaraciones, que lo que hay que investigar es con base a evidencia objetiva. Mientras tanto, el subprocurador de Derechos Humanos de la Fiscalía Mexicana, quien siempre ha argumentado que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, en entrevista para Univisión, se contradice declarando que mientras no hayan evidencias claras, él aún no los da por muertos. Los estudiantes se encuentran todavía en esa calidad de desaparecidos. Ante las conclusiones del grupo interdisciplinario, el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que confía en que el gobierno de México eventualmente dé castigo a los responsables de la tragedia. Desde la Ciudad de México, Jimena Duarte, Univisión... Cambiando de tema, les comentamos que el precandidato presidencial estadounidense, Donald Trump, arrasaba este martes en las primarias del Partido Republicano en cinco estados, mientras Hillary Clinton ampliaba su ventaja entre los demócratas con victorias en cuatro regiones, según proyecciones de medios estadounidenses. El aspirante presidencial Donald Trump vencía en las cinco primarias del Partido Republicano de este martes, según las proyecciones de las televisoras estadounidenses. El magnate se imponía en Delaware, Rhode Island, Pennsylvania, Maryland y Connecticut. Superaba así la primera prueba a la tentativa de una alianza tejida por sus adversarios para bloquearle el camino a la nominación presidencial. Del lado demócrata, también a falta de resultados oficiales, Hillary Clinton alcanzaba triunfos en Maryland, Delaware, Connecticut y Pennsylvania. Su ventaja aumenta las presiones dentro del partido para que Bernie Sanders arroje la toalla y permita que la exsecretaria de Estado comience a prepararse para la decisiva fase de la campaña presidencial. Pero el senador, que ganaba en Rhode Island, ha dicho que no piensa hacerlo al menos hasta las primarias de California, el 7 de junio. Inicio de espacio publicitario El municipio de Loja, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Viernes Sobre Tablas presentan Viernes de Danza Por el Día Internacional de la Danza Octavo Festival Nover Dance Con la participación de Casa Talento de las Artes Loja Danza Actitud Ballet Moderno Grupo de Danza Contemporáneo UTPL Y el Grupo de Danza Muyacán Ibarra Este viernes 29 de abril a las 20 horas en el Teatro de Arte Segundo Cueva Celi de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Valor 5 dólares Octavo Festival Nover Dance Rumo al Festival Internacional de las Artes Vivas Loja 2016 El municipio de Loja informa a la ciudadanía que la única escombrera autorizada se encuentra en el norte de la ciudad en el sector de la hacienda Carigán aquí se debe depositar únicamente los desechos de construcción no arrojar basura construyamos todos la loja que queremos porque la única definición de lo que somos es lo que hacemos ¿Usted quiere noticias? Estamos en la capacidad de satisfacer su necesidad de información de manera ágil, responsable y veraz Todo lo que sucede en Loja La Regen Sur, el país y el mundo lo conocerá en Canal Sur Noticias Véalo de lunes a viernes en sus tres emisiones Canal 39 En señal abierta y TV Cable Inició la regeneración urbana en Loja Como parte del proyecto las redes eléctricas serán soterradas En algunas viviendas será necesario cambiar los tableros donde se encuentran los medidores Personal de la empresa eléctrica realizará visitas de puerta a puerta para explicar las características y adecuaciones de los nuevos tableros Para mayor información puede acercarse a la empresa eléctrica regional del sur o comunicarse al 37 00 200 o al WhatsApp 099 40 20 22 Regeneración urbana Compromiso de todos Fin de espacio publicitario Continuamos con más información El Patronato de Amparo Social Municipal organiza la Feria Artesanal por el Día de las Madres Esta actividad está acompañada de artistas y de una programación especial Marios artesanos expondrán sus productos a precios asequibles del 6 al 8 de marzo en la Plaza de San Sebastián Cultura, artistas y danza integrarán la Feria Artesanal por el Día de la Madre El Patronato de Amparo Social Municipal organiza esta actividad con la participación de 180 artesanos Así lo indica la presidenta de la institución Tania García Con una plaza bonita precisamente que se presta para este tipo de eventos La feria se va a realizar desde el viernes 6 de mayo al domingo 8 de mayo primer domingo de mayo que se festeja la madre Para la feria se tiene prevista una programación especial Actuarán artistas lojanos habrán también grupos de danza siempre queremos darle alegría a esta fiesta de manera que disfrutemos todos en familia en esta feria artesanal El Patronato de Amparo Social Municipal brinda la oportunidad mediante el programa de mujeres y desarrollo local para que los artesanos expongan sus productos Esta variedad de artesanías se expenderán a precios módicos En estos tiempos de crisis y especialmente también en este tiempo en el que estamos viviendo una tragedia nacional pues es importante que apoyemos a nuestra gente que nos apoyemos todos los artesanos con sus productos elaborados con mucho amor con mucho cariño y con precios asequibles a la ciudadanía y la ciudadanía también apoyarles a ellos La feria se desarrollará del 6 al 8 de mayo a partir de las 9 horas en la Plaza de San Sebastián Recuerda entonces que esta feria se llevará a cabo del 6 al 8 de mayo en la Plaza de San Sebastián Continuando con otra información les comentamos que el homenaje al cantautor y compositor lojano Tulio Bustos Cordero y el concierto de gala en la Orquesta Sinfónica Municipal de Aloja son las actividades culturales que llevará a cabo el municipio de Aloja mediante la Dirección de Educación, Cultura y Deportes Como parte de la programación cultural organizada por el municipio de Aloja mediante la Dirección de Educación, Cultura y Deportes se llevará a cabo dos importantes eventos en nuestra ciudad uno de ellos es el homenaje al cantautor y compositor lojano Tulio Bustos Cordero a desarrollarse el miércoles 27 de abril del presente año a las 18 horas en el Museo de la Música del Centro Cultural Municipal Bernardo Valdivieso tenemos una programación bien nutrida la participación en la parte artística musical de la rondalla en la rondalla del municipio vamos a también a tener la participación de los hijos de este cantautor como es Soledad Bustos y Camilo Bustos igualmente vamos a tener la interpretación de parte del cantautor con su esposa donde van a deleitar canciones inéditas otro de los eventos planificados es el concierto de gala que ofrecerá la Orquesta Sinfónica Municipal de Loja bajo la dirección de la maestra Betty Morocho asimismo el miércoles 27 de abril a las 20 horas en el Centro Cultural Alfredo Mora Reyes con entrada gratuita vamos a interpretar música de Rossini de Bisset y de Mozart sobre todo es la sinfonía número 40 entonces esperamos que todo el público nos ayude con su presencia tenemos música ecuatoriana música latinoamericana es un repertorio bastante variado y agradable para todo el público el municipio de Loja invita al público lojano a participar de estos dos eventos culturales que reafirman el bien ganado nombre de Loja como la capital musical del Ecuador de esta forma concluimos con la segunda emisión de Canal Sur Noticias recuerde que tendremos más información en las 19 horas que tengan una excelente tarde en las 19 horas de la semana